Y este viernes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatirá en privado sobre la situación en Siria donde se espera el apoyo de Rusia y de China para evitar una resolución injerencista. Previamente la ONU debatió la crisis violenta en Libia y el aumento del tráfico de armas tras el conflicto. Reconocemos que la crisis en Libia ha traído un nuevo conjunto de desafíos transfronterizos relacionados con la seguridad, incluyendo el aumento del tráfico ilícito de armas. Estas representan una amenaza para la estabilidad de la región y debe ser observado. Estamos preocupados por la porosa frontera entre Chad, Níger y Libia, por el riesgo de circulación de esas armas, que en manos de terroristas pueden desestabilizar aún más las áreas de la región de África Central y Occidental. En materia de derechos humanos plantean investigar las denuncias de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Navi Piyai quien observó varios casos de torturas contra cada fistas detenidos. La situación en Costa de Marfil también fue evaluada y preocupa la continuidad de grupos armados en el país. Ahora que las elecciones legislativas han tenido lugar, es importante centrar la atención en otras áreas prioritarias, como la reconciliación nacional, el desarme, la desmovilización y reintegración de los grupos armados. La reforma de la seguridad, en particular Abdiyán, al oeste y en la frontera.